Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? 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 Dime, bebé, que fue ese que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees, viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero, llevo el mundo por si algún día la veo Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme No creas que tú me llamas salgoließen Es decir, después de engañar y no leidores